Las principales instituciones españolas encabezadas por el rey y el presidente del gobierno han mostrado públicamente su apoyo a China a través de mensajes de solidaridad en sus páginas, así como el apoyo a la comunidad china residente en el país ibérico. Desde Madrid, nuestra corresponsal Tania de Francisco nos amplía la información. Han sido muchas las voces que se han alzado en España en solidaridad con el pueblo chino en estos difíciles momentos que está viviendo a causa del brote de coronavirus. El rey de España y jefe del Estado Felipe VI quiso dirigir unas palabras a China durante la recepción anual del cuerpo diplomático en un emotivo mensaje en el que expresó la disposición de España a cooperar con China para contribuir a superar esta epidemia. Quiero hoy trasladar al pueblo amigo de China, en nombre del gobierno de España y del pueblo español, así como en el mío propio y la reina, nuestra más sincera expresión de solidaridad y apoyo en estos momentos especialmente difíciles de emergencia sanitaria. España valora muy positivamente los importantísimos esfuerzos y medidas puestas en marcha por el gobierno chino para lograr una gestión eficaz de la crisis que a todos nos afecta. Desde el gobierno el apoyo también ha sido unánime, sumándose al mensaje del presidente los ministerios de Asuntos Exteriores, Sanidad o Educación. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno ha insistido en seguir las recomendaciones de la OMS y no apresurarse a tomar medidas excepcionales. Y desde el Ministerio de Educación han hecho un llamamiento a través de las redes sociales con el hashtag las personas no son un virus, la xenofobia sí, para evitar que se produzcan situaciones discriminatorias hacia los ciudadanos chinos. La mejor vacuna es la información y sobre todo la educación. No podemos dejar de sentir preocupación y miedo ante determinadas cosas, pero también el control, la capacidad de pensar que las personas no son virus, que son personas. Y sobre todo para los niños, niñas y jóvenes españoles en los centros que piensen el enorme esfuerzo que está haciendo China para protegernos a todos. Estamos seguros que los ciudadanos chinos que están en España están trabajando y viviendo con todo cuidado porque esas son una de las características del pueblo chino, la responsabilidad, la disciplina y todo eso hay que valorarlo. Refiriéndome a la situación del coronavirus, quiero trasladar de nuevo un mensaje de prudencia y de tranquilidad, tanto en el plano de salud pública como en el plano empresarial. Como siempre, en materia de salud pública hay que seguir las directrices que marcan las autoridades sanitarias que en cada momento adecuan sus orientaciones a la situación que la Organización Mundial de la Salud está dictando para la coordinación internacional. La OMS ni siquiera en su declaración recomienda restringir viajes o comercio con China. Es una posición en la que España está de acuerdo y la posición de la Unión Europea ahora mismo es de no restringirlo, lo que no implica que algún país pueda tomar otro tipo de decisiones. En España preferimos ser cautos y ceñirnos a la evidencia que tenemos ahora y no sobreactuar antes de tiempo. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en el Palacio Presidencial con los principales representantes de la comunidad china en España, trasladándoles el apoyo y la disposición del Ejecutivo Español de colaborar con China y valorando los esfuerzos y la eficaz gestión que está realizando el país asiático. Nos han citado el presidente del gobierno en España en el Palacio de Mongroa. El presidente ha expresado su máximo apoyo y solidaridad al pueblo chino, enfatizando cualquier tipo de discriminación o rechazo a la comunidad china. Y están dispuestos a colaborar en cualquier árbitro para compartir con esa epidemia. La verdad, sentimos muy apoyados por el gobierno español, por el pueblo español. A través de estas muestras de apoyo, las principales instituciones españolas muestran su solidaridad con China, manifestando públicamente, además de su apoyo, su confianza en la gestión realizada por el gobierno chino y el compromiso para superar conjuntamente esta crisis sanitaria que es responsabilidad de todos. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.